Saludos a todos los amigos de la gallística, aquí Luis y todo el río del Club Gallístico de Medellín, en el torneo tradicional de las flores. Aquí tenemos un gran exponente de la gallística colombiana, Fabito Rodríguez, el Peñón, que viene arrasando. Fabito, ¿qué puede decirle al público? No, pues a saludar a todos los seguidores de la página, de la valla, también soy fiel seguidor. Sí, venimos peleando unos pollos que están dando buenos resultados hace muchos días, a veces se nos escapan los campeonatos en el último momento, pero lo importante en esto no es ganarse, sino mantenerse. Es lo que a uno como castrador nos llena de alegría y para seguir brindando un buen espectáculo al público. Claro, quedaste campeón en el primer día de juego de los más cabrones, ¿quedaste campeón correcto? Quedamos peores con el frente de SK, de los hermanos Abadía, que también administro, que son líneas casi todas trabajadas por mí durante toda una vida, siempre he estado ligado a ellos, brindamos un buen espectáculo con ellos y ahora el día con los gallos de figura en el peñón, que están preparados con mis arango, están haciendo una buena función. Ok, y en el día de hoy, acabas de echar un gallo de tus famosos gallos vidrios, ¿verdad? Ojalá. Saludos y nuestros aprecios desde el programa Desde la Guaya, felicitaciones por todo el aporte que haces en la gallística. Un saludo a todos los seguidores y te dio lo que tira. Gracias. Gracias.